Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Que muy pronto los estaremos pasando por estos medios televisivos y radiodifusivos. Ustedes que han comprendido el secreto de la ayuda espiritual. Ustedes que saben que es lo que se logra hacer en este campo de amor, en este campo de esperanza y en este campo de fe. Lo pueden lograr con mi ayuda, con su ayuda y con la ayuda de las ciencias ocultas. Con la ayuda del ocultismo, del espiritismo, del mentalismo. No decaiga en fracasos, no permita que su vida, que su amor, que su noviazgo, que su relación se destruyan. Hoy mismo empiece a triunfar. Hoy mismo empiece a romper esas cadenas de desgracia, de ruina. Hoy mismo, ya desde este momento, marque los teléfonos de la prosperidad, los teléfonos del amor. Gane chance, lotería, rifas, juegos de azar. Doy numerología garantizada, porque ustedes tienen que salir adelante, porque ustedes merecen la prosperidad. Regreso, el amor de su vida, usted que lo ha perdido, que está a punto de perder su noviazgo, su relación, que es víctima de la infidelidad, del abandono, del desprecio, del rechazo de su pareja. Recuerde mi teléfono, 313-838-5822-320-257-0666. Marca mis teléfonos, consulta ahora mismo y aprende cómo salir adelante y cómo triunfar. El mundo está en caos. La naturaleza ha cobrado venganza. Se está cumpliendo lo que dicen las sagradas escrituras. Lo dice Mateo, lo dice Isaías. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, hijo contra padre, padre contra hijo. El amor de las esposas se enfriará y el de los esposos se alejará. Y los que no le creyeron a la verdad, a la mentira le creerán. El mar se teñirá de sangre. Las calles se vestirán de muertos y habrá lamentación. Y entonces el impío caerá y el impío sufrirá. Y los ojos del Señor se cerrarán para no tener misericordia. Y los oídos del Señor se mudarán y enmudecerán para no tener de él contemplamiento. Usted que no cree ni en los amarros de la muerte. Usted que dice yo me las conozco todas. Usted que dice yo no necesito de un talismán, de una ayuda. Tenga mucho cuidado querido hermano. ¿Por qué?